En la reunión de trabajo y sorteo de fechas para las entrevistas con los candidatos a alcalde de Girón, se contó con la presencia de, en orden de llegada, Nancy León en representación de Liliana Guzmán, quien postula a la Organización Política Nueva Generación Lista 100, Arturo Campo Verde, candidato a la Alcaldía por la Agrupación Política Azuay Ya por la Alianza 133421, Caterine Ochoa en representación de Cristian Ochoa, candidato a la Alcaldía por la Alianza Azuay I Lista 8262 y Miguel Ayabaca en representación de Jorge Duque del Movimiento Unidad Progreso y Democracia Lista 101. En ese orden, los presentes escogieron un ticket donde estaba inscrito la fecha para las entrevistas biográficas que serán dirigidas por Leonardo Mosquera, con una duración de aproximadamente una hora, quedando de la siguiente manera. Lunes 2 de enero, el candidato Arturo Campo Verde. Martes 3 de enero, el candidato Cristian Ochoa. Lunes 9 de enero, candidato Jorge Duque. Y martes 10 de enero, la candidata Liliana Guzmán. La siguiente semana, las entrevistas serán relacionadas a los planes de trabajo presentados por cada uno de los candidatos. Este diálogo será dirigido por Eloy Peralta y en ella se concederá un espacio de 45 minutos para cada candidato a alcalde, 20 minutos a los candidatos a concejales y 10 minutos a cada agrupación política por las candidaturas a las dos juntas parroquiales que tiene Girón. Mediante sorteo se obtuvo el siguiente orden para los candidatos a alcalde, concejales y miembros de las juntas parroquiales. Lunes 16 de enero, Arturo Campo Verde. Martes 17 de enero, Cristian Ochoa. Lunes 23 de enero, Jorge Duque. Y martes 24 de enero, Liliana Guzmán. Todas las entrevistas darán inicio a las 20 horas 30, 8 y media de la noche, y los candidatos o delegados se han comprometido en llegar al menos 30 minutos antes para iniciar con puntualidad. Se tiene previsto también el desarrollo de un debate entre candidatos a concejales, el cual se cumplirá el lunes 30 de enero, y un debate entre candidatos a alcalde que se desarrollará el martes 31 de enero. Aclarando que todos los candidatos han cumplido con los requisitos planteados por este medio, que eran asistir a la reunión y en la fecha máxima del jueves 22 de diciembre entregar el plan de trabajo impreso. Gracias por ver el video.